Pa, re estreno, o sea, estuvo, pero estrena en el 2019, eso es lo que queremos decirle. Y vamos a decir que fuimos a verla. Sí, fuimos a ver chicos católicos en la sala Melanie y ahora es entrada sin cargo a la gorra. Ajá. Recomendamos ir, está muy buena. Además, más allá de que uno de nuestros compañeros, Claudio Figueroa, sea uno de los actores, si vamos no es porque sabemos que es buena, está muy bien hecha, es divertida. Sí, es muy divertida la obra, está buenísima, es recomendada para ir, los chicos son marplatenses, lo que hacen está buenísimo, la verdad que me sorprendieron a mí cuando fui a verla y está bueno, es para recomendar. Bueno, ellos son, como les decíamos, Claudio Figueroa, Martín Viñao, Elías Acosta, Leandro Letoy y Leandro Oteiza, la dirección de Sergio Lanchas, estrena hoy a las 8 de la noche en la sala Melanie con entrada sin cargo, Luisa La Gorra, aprovechen, es un buen momento para disfrutar de buen teatro marplatense. ¿Sabes qué? Le voy a dar una lección acá mismo en el baño, así que anote. Ay, usted tiene hijos. Guido, ¿qué andas contando? No dije nada. Bueno, muy bien.